Imagino el titular, Juv, Juv, no tenías ningún nombre mejor, no suena bien, tienes que, trabaja en el titular, trabaja, Kylie, es verdad, era Kylie, Kylie o algo así, eh, todas formas, creo que no la vamos a volver a ver más, es un personaje totalmente necesario, este personaje, Juv, el monstruo es Rook, que arrasa la vida de Yoshi, también he visto un Magikupa entrar en esa cabaña de al lado, pero, debo centrarme en este titular, podría lanzarme a la fama, hasta luego, eh, creo que ya no la vamos a ver, así que, así que, no la voy a echar de menos, la verdad, pero bueno, eh, ha visto entrar a, ah, cuál, en la casa esta de aquí, probablemente, hola, ah, mía luego, eh, Kami, eras Kami, puede que fueras Kami, galletas, ¿dónde estarán? Vengo, y parece que no hay nadie en casa, así que me llevaré todo lo que vea, aunque es raro que no haya nadie por aquí hoy, ¿no te has dado cuenta de Godzilla y eso? ¿no? Ah, vosotros, a ver, me habéis seguido del castillo hasta esta isla, no, hemos venido por casualidad, pero vale, ¿cómo que hay los fragmentos de la estrella del cobalto? A mí eso me da igual, yo ahora, eh, debo llevarle las galletas al príncipe Gouser, a la cima, encima en azul, para, para que os deis cuenta, encima, guiño, guiño, No tengo tiempo para vosotros, la merienda no puede subir por sí misma, vale, por esto, chiquillos, ah, eh, mirad a ver si hay algo aquí arriba también, eh, además yo sí que, que a lo mejor podamos espantar, para que se los coman también, huevos, bala y moneda, los huevos, bala, importante, ya digo, es Kamek, ¿cómo le he llamado Kami? ¿por qué le he llamado Kami? Es Kamek, es Kamek, es el, es, es, el cuidador de, de Bowser, por algún motivo, ¡socorro! Ah, sí, disfruta, eh, está Godzilla en la ciudad, te lo podemos haber dicho, hubiera sido de, de, no, te ha echado, te ha rechazado el monstruo este que no hace más que comer, eh, ¿a ti qué te pasa? No te gusta lo suficiente, soy un Koopa de gran calidad, tienes suerte de que vaya con prisa, porque tengo que darle esto al príncipe ya mismo, que si no, eh, probablemente no, no, debajo de, 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 de los ropajes, estos, eh, no se ha duchado en 30 años, y, y por eso te ha echado, o sea, a lo mejor, que que lleves la, 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 la bata, no, no quiere decir, sabes, que la gente, no, no, no huela, no transpire, no transpire, no transpire, eso, eso está muy cerrado, Kami, es en japonés, y no sé por qué, porque he dicho eso, eh, pero, probablemente eso, eh, tiene, 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 la bata esa, está, está ahí cerrado, estás sudando constantemente, y estaría bien, pues eso, que te, que te asearas un poco, y ya está, bueno, a ver, aquí hay una sombra misteriosa, eh, hay que mandar a los chiquillos para arriba, no es obligatorio, pero, nos quiere introducir que, que va a haber, que mandar a los chiquillos literalmente a las nubes, muy responsable por vuestra parte, ah, eh, martillo, tal vez, no, chiquillo, tú no, ahí estamos, y abandonar su suerte probablemente, vamos a, vamos a reunirlos, ya, la pantalla de arriba está abajo, no voy a intentar tampoco cambiar tanto tanto de pantalla, porque a veces no es, no es necesario, y cogerme todas las judías, por cierto, a lo mejor una cosa que haré después de hoy, a lo mejor, se puede volver a los mundos anteriores, lo que haré, a lo mejor, será mía, pues hasta luego, eh, probablemente, oh, se ha dejado las galletas, eh, vuelva, porque se puede volver a los mundos anteriores, a lo mejor recojo las judías que, que me he dejado perdidas en mundos anteriores, tal vez lo haga, no sé para qué sirven todavía, no sé, si, son galletas Yoshi, bueno, más bien migas, no, son galletas enteras, hay cuatro galletas enteras, se debe haber caído al Kamek, gracias, no lo, no lo hubiera deducido de ninguna de las maneras, no, no se me hubiera ocurrido jamás, eh, pensaba que las galletas estas crecían del suelo, madre mía, eh, Luigi, evidente, no, Luigi, no, técnicamente, si se las das al bebé, te las estás dando a ti mismo, así que, siéntete, no te va a llenar, para, para cuando quieras darte cuenta de que en el pasado te comiste, eh, las galletas esas, pues, pues ya, no, no, las las habrás digerido, y no, no te van a llenar nada, pero oye, vale, más judías, ya digo, las judías súper importantes, no sé por qué son súper importantes, pero pienso cogerlas todas, todas, todas las que pueda, seguro que ya me habré saltado bastantes, pero no importa, eh, por lo menos, es que no recuerdo qué hacen, no me las puedo comer, no me las puedo comer directamente, así que, no tengo ni repajolera, me hace la pena, todas las veces, es importante, no, no hemos, no nos hemos enfrentado un triste enemigo desde que hemos llegado aquí, pero aún así hay que guardar cinco veces, es obligatorio, digo, ¿qué haces? Pero, en realidad, ¿por qué intentas ir hacia la izquierda ahora, si vienes desde, vienes desde, no, no vienes desde donde nosotros? ¿Por qué intentas volar para el lado contrario? ¿Cuándo os proponéis seguir? Alguien, eh, ¿cuándo os proponéis seguir a alguien? No os detenéis nunca, ¿verdad? No te estamos siguiendo, que conste, no nos estamos siguiendo, no tengo, no tengo ninguna otra opción para ir a ninguna otra parte, tú es el que has venido por aquí, que te está haciendo el interesante, nada más que llamar la atención, es joven todavía, aún no es nuestro camex del futuro y tiene mucho déficit de atención y quiere nada más que dar por saco para que le hagamos caso. A ver qué hacéis ahora y que nos vas a mandar, ah, no, se está, vale, bueno, haz de escuerto que puedes volar, buen trabajo. Ah, está prendiendo el jugo al bosque. Bien, ¿qué más da en realidad? ¿Qué nos importa? Eh, no, no es nuestra isla. ¡Cipazo! A menos que vuestros monos no ardan, creo que no podéis seguirme con tanta facilidad. Rendíos de una vez, no te estamos siguiendo. Aquí, madre mía, el ombligo es el centro del mundo. Si os queréis tan fuertes, nos vemos en la cima. Seguro que no llegáis. Deja de, deja, deja de darles, deja de darles motivación de ir hacia la cima, tonto. Que a lo mejor no se dan cuenta y pasan de largo, pero no. Tienes que decirles, me voy a la cima, nos vemos allí pringados. Fuente de la isla de Yoshi. Un agua perfecta para los niños. Recuerda, si habéis demasiado, aparecerás un globo. Por algún motivo, aquí han decidido que la forma de hacer, si os acordáis la mecánica de escupir agua, como los martillos lo han dado a los chiquillos, han dicho que vamos a hacerlo de beber agua con Bebe Mario. Esto explica por qué luego, en el futuro, Mario se podía inflar como un globo. O sea, va bien. Se acerquéis a Bebe Mario a la fuente, se pondrá a beber. Mario tiene esta capacidad, Mario. ¿No deberías a lo mejor hacer esto tú? Yo se lo digo. ¿Puede causarle alguna lesión interna al chiquillo beber tanta agua? Se puede ahogar perfectamente y se le va a deformar el cuerpo. Míralo. Luego, claro, luego vas a acabar fanegas y no sabes por qué. Retención de líquidos. ¿Ves el número que hay de la derecha junto a la cabeza de Mario? Suena un poco desagradable, pero es el número de gotas y agua que puede escupir. Míralo, ya está, ya la ha fastidiado. ¿Para que deje de beber? Déjalo de la fuente. Y mira, ya está. Marginal para toda su vida. Ahora está hinchado con un globo, ¿ves? Pulsa rápido Y. Vamos para allá. David Luigi golpea a su hermano con el martillo y lo hace escubir agua. Amor fraternal. Vigila el número de gotas de agua. Es como la munición del martillo. Sí, sí, sí. Esto, esto ya digo. Superstar Saga, también. ¿Sería bueno que escupiese cuando quiera? Tenemos que manejar a los bebés solos para hacer esta movida. Los fuegos hay que apagarlos. Esto exactamente igual que en Superstar Saga. No han inventado nada nuevo. ¿Esta isla va a ser? ¿Esta isla va a ser? ¿Te tienes otra vez? Solo que esta vez abusando de los bebés, lo cual es bueno, tal vez. No sé cómo me siento, lo de tener que abusar de los chiquillos constantemente. No sé qué mensaje le está dando a las familias. Ocho huevos bala. He comprado tres huevos bala, no sé por qué. A ver, enemigos nuevos por esto. Estos eran de Super Mario 2, ¿no? A ver, me gustaría saltar hacia vosotros, pero es que a veces me deshabilitan alguno de los hermanos porque sí. Creo que esta vez no. Bien. Ah, están en la pantalla de arriba abajo. A lo mejor la cambio ahora. Mierda, me han vuelto a engañar. Me han engañado. La mecánica que tienen es que si dan un salto en la encima de la esta... Voy a cambiar la cámara solamente para este combate. Espero que se vea. A ver, luego no la cambiaré. Una vez que hemos visto el enemigo ya nos merecís el cambio de cámara. Ya son limitados. No, no podemos estar cambiando de cámara aquí como si fuera gratis. No, va a ser que no. Pero, a ver si alguno lo hace. Se van a la pantalla superior y hacen aquí el bailoteo. Si saltan, tardan más en atacar. Hacen un salto luego abajo también. Si no saltan, atacan directamente. Y esa es la dificultad que tiene seguir el salto ritmo. Pero una vez que te acostumbras, no. No es muy difícil. Bueno, estupendo. Vamos otra vez. Hemos vuelto. Pastilla de champiñón. Magnífico. Ah, no. Probablemente golpear a un niño con un martillo en la cabeza le deforme el cráneo toda su vida. Así que todo lo contrario. Probablemente sea irremediable los daños. Voy a coger altura, pero quiero saltarte en la cabeza. Me ha atacado por la espalda Mario de alguna forma. ¿Mario es el primero a atacar? No lo es. Los tíos que llevan una bolsa por algún motivo son más rápidos. ¿Por qué no he saltado? Ah, no. Pensaba que es que a lo mejor se me había desconectado el mando o algo. Al final le andaba a Mario. Mario, tienes menos velocidad a la que pensaba, eh. Están empezando a ser más rápidos de lo que deberían. Hay tres. Ya es demasiado. Vamos a volver a poner esto así porque nuevo objeto y esas cosas. Vamos a mostrar los objetos. Las flores de hielo son exactamente igual que las flores de fuego, ¿vale? Lo único que le bajan las estadísticas a los enemigos no me voy a molestar de mostrarla. Pero los huevos bala son buenos porque hay que jugar al fútbol. Y a todo el mundo le gusta jugar al fútbol. Tenemos que hacernos... Vamos a echar unos toques. Hay que darle con el hermano que toque, básicamente. Y hay que darle un poco más tarde que eso. Cuando el balón esté cerca, más o menos. Vamos a hacerlo otra vez. No se ha visto. Hay que mantener pulsado con el hermano que te toque y luego soltar. Y otra vez... ¡Ah! Eventualmente, eventualmente. Este objeto es bueno porque si lo haces bien... ¡Ay, mierda! Te pueden soltar algún objeto. Y eso es mayormente bueno. ¡Ah! No te he pillado. Vamos a repetirlo. Vamos a repetir lo que no se ha visto. Tengo un montón de huevos, pero... Es bueno aprovecharlo porque te suelen dar objetos si lo haces bien. Y me gustaría. El juego, evidentemente, cada vez va más rápido. Nada nuevo por ahí. Y ahí está. No me han soltado nada. Estaba vacío. Pero ataca a múltiples enemigos. Te dan objetos. Es prácticamente mejor que la... ¡Ay! No, se me ha olvidado hacer atallar el conjunto. ¡Ah! ¡Hasta luego! No, no pasa nada. Es generalmente mejor que la... Que la flor de fuego, salvo que haya muchos, muchos enemigos. ¡Y! ¡Luigi ha subido de nivel! Otra vez. ¿Qué quieres, Luigi? ¿Defensa? No, pero ¿por qué no? Hago defensa. Veo 4. Me gustaría algún 4. Como por ejemplo ese 1. Luigi, no. No cambies nunca. No me decepciones. Y ya. Vamos a mandar los chiquillos para arriba que me han explicado que los chiquillos pueden viajar a las nubes. Así que vamos a ello. Esperad. 6 huevos bala más. No van a faltar huevos bala. No os preocupéis que voy a gastar huevos bala prácticamente en casi todas las batallas y aún así no van a sobrar. Huevos bala va a haber a casco porro. ¡Ey! Te he dado. No me mientas. Es lo mismo. Va a hacer el... ¡Salta! ¡Salta, baby Mario! Voy a no despistarme esta vez. Al contrario que otras veces. Y vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Bien. Ahora sí. Ahora sí. Ahí te he visto a alguien. Bien. Luigi. Está volando. Digo que el martillo no le dará, ¿no? Bien. Va bien la cosa. Generalmente aquí en las estrellas... O sea, en las nubes va a haber nada más que cosas optativas. Pero no importa. Está bien. Vamos a conseguir todo lo que podamos. Todo lo que sea gratis. Todo lo que no esté atado al suelo, básicamente. Vamos a intentar llevárnoslo. Que es lo que solemos hacer. Llegamos a un sitio nuevo y lo desvalijamos completamente. Es la primera reacción. Vale. Por aquí no tengo que venir todavía. Vamos para la derecha. Hay que apagar los fuegos porque se han inventado que hay que darle a unos bloques para poder continuar. Así que, ¿por qué no? Chiquillos, vamos a tener que seguir metiendo, inflando el estómago de Baby Mario. Probablemente no le cause ningún problema duradero. Me he dado cuenta de que los chiquillos están en la pantalla de arriba cada vez que voy a las nubes. Y se me olvida cambiar esto a veces. Pero bueno. Rápido, no se han visto. Uh, pantalones corazón. Ahora veré lo que hacen porque no me acuerdo. ¿Pantalón corazón? ¿Qué hace? Más vida y son monos y llenos de corazones. Maravilloso. Hombre, es que los pantalones favoritos... Le dan 6 más de defensa y 10 más de vida. Merece la pena bastante. Mario, te iba a poner defensa a ti, así que te voy a poner unos pantalones súper adorables. Vas a ser una cosa, madre mía. Que van a dar ganas de comerte. ¡Ay, chiquillo! ¡Qué bonito con los pantalones! Au. Eh. Au, guay. Estuneado. Me parece estupendo. Voy a... A partir de aquí probablemente no me vaya a molestar. Voy a saltar con los dos hermanos a la vez. Y voy a hacer los esquivos con los dos hermanos a la vez. Es que me sale mejor. Intento hacerlo con uno solo y no me funciona. ¡Ay, hijoputa! No he saltado. Pensaba que te he saltado. Bien. Magnífico. Queda que tardará aquí una cosa. Hemos subido aquí al cielo porque... Ah, no, espérate ya. Ya lo he visto. Ya lo he visto. Steam, Steam. Ah, todavía quedas tú. Un poco tarde. Un poco tarde. De vez en cuando los bichos estos que están como dentro de una nube pueden no tener pinchos. Pero no, no me ha salido ahora. Y puedes saltar encima de ellos. Por lo general, saltar encima de esos pinchos es malo. Suele ser malo. Porque si tienen pinchos, pues te pinchan a ti. Y evidentemente no es lo mejor del mundo. Ya lo veremos seguramente después. Alguno no tendrá pinchos dentro. Pero vamos. Por lo general, aunque estén ahí súper adorables en la nube, no saltéis encima es malo. Y vamos a hacer lo que teníamos que hacer. ¿Qué pasa? Hemos venido. Evidentemente. La historia es azul. Es para cambiar la dirección del escupitajo. ¿Por qué no? Es la excusa que van a utilizar. Vámonos para abajo. Y ahora, al darle al botón, se ha vuelto real uno de los bloques estos parpadeantes. Lo de que estén parpadeando como locos es cosa del vídeo. Generalmente se ven parpadeando a velocidad constante. Pero como el vídeo va a 30 frames por segundo, eso va a ver parpadeando de una forma extraña. Con casi todas las cosas que parpadean se van a ver raras. Es lo que tienen los vídeos. Si habéis visto algún vídeo en YouTube típico de juegos viejos, que no iban a resoluciones de 60 frames por segundo, ni 30, sino que van a la velocidad que les apetecía. Cuando los pasas a YouTube, generalmente se ven mal los parpadeos. Siempre pasa. A ver, lo primero y más importante. Chiquillos, tenéis que picar piedra, como siempre. Abusar de los críos y hacer que trabajen desde jóvenes es bueno y ayuda a la economía. Así que sacar beneficios. Vamos a picar aquí todos los beneficios que podamos. Hay más judías de mierda. Todas las que podamos, ya digo. Y volver aquí. Luigi. Bien. ¿Qué dice el cartel? Playa de la isla de los Yosis. Prácticas de salto. Aquí los bigotudos partían salto con giro. ¿Hay muchos bigotudos en la isla de los Yosis? No sabía yo esto. Comienzo a saltar desde la derecha y llegado hasta el extremo izquierdo sin fallar. Magnífico. También podemos tirar los críos para arriba, ¿sabes? Y no saltan suficiente. Vale, ahí me has pillado el juego. Ahí hay una para ti, una victoria para ti. Espero que estés orgulloso. Hay fuego. El fuego generalmente es malo para lo que vienen siendo las regiones traseras de los personajes. Si intentamos saltar ahí no va a ser lo mejor del mundo. Aunque todas las hemorroides que tengamos se nos van a curar. Así que es una ventaja. Prácticas de túneles. Escala por debajo de las rejas y explora la cueva. Nos están explicando una cosa nueva. Las verjas las podemos visitar con los pequeñajos. Así que guay. Porque aparentemente solo podemos pasar por debajo de verjas y no de puertas normales como vimos el otro día. Sigue pareciendo publicidad engañosa. Pero bueno. ¿Cuándo te han dado? ¿Cuándo ha ocurrido? Dios. Mario, vas a tener que cobrar. Oye, te has quitado la pataleta. Te has quedado ahí. Joder. Le doy muy tarde o muy pronto. No hay término medio. Hay tres. Tres es demasiado. Así que os voy a prender el fuego al culo un poco. Si no os importa. Bien, más o menos. Miradlo. Hay uno sin pinchos. Podríamos perfectamente saltar encima suyo. Pero es tontería. Creo que si les prendo fuego al culo otra vez se van a morir. Lo más seguro. Podría mostrar las flores de hielo, pero no me hace la pena. Es básicamente una flor de fuego, pero de hielo. Y de fuego tengo más. Y se venden por menos dinero en las tiendas. Así que si pueden utilizarlas. ¡Santo Dios! ¡Ahora sí! Bien, vale. Lo estoy dando muy tarde antes. Aparentemente a estos ya les queda un ataque. O tal vez no. ¿Vais a matar a alguien? Gracias. ¡Piu! ¡Magnífico! Los bebés todavía van a la par. No ha muerto ninguno ridículamente por ahí. Están los bebés todavía en la pantalla de arriba. Madre mía. No me di cuenta. No me di cuenta. Y están aquí teniendo poco protagonismo. Están ahí metidos en la cueva. Sin que nadie les haga caso. Tengo que intentar alguna vez estunear a algún enemigo con esto. Pero es que no me sale. No hay forma humana. Voy a curarme ligeramente. Pero me parece muy mal. Esto de que estéis recibiendo aquí está feo ya. No, no, no. Espera. Bueno, buena huida. Pero no es lo que quería hacer. ¡Oh! ¿Le he dado? ¿Le he dado? Dime que le he dado. ¡Oh! He estuneado a dos. No está mal. Podría ser peor. Madre mía, Luigi. Defiéndete alguna vez. No dejes que busen de ti en el colegio. Tienes que enseñarles quién manda. Y voy a utilizar huevos bala. Porque, ¿por qué no? Los chiquillos desde pequeños tienen que jugar a fútbol en el recreo. Totalmente. A todas horas. Porque si no... Nadie... Vale. No podrán tener sueños de querer ser futbolistas en el futuro. Y es lo único que importa en el partido del recreo. Y quien no juega al fútbol es un margina social toda su vida. Y evidentemente, pues Mario y Luigi no me están dando nada los huevos estos. No me parece bien. Los huevos creo que también pueden stunear. Así que son todos ventajas. Todos ventajas por utilizarlos. Ahora, me gustaría que de verdad me dieran algún objeto los huevos. ¡Wow! Se le puede dar con bastante antelación, pero no tanta. Estoy aquí abusando por... ¡Oh! Viejas costumbres. No tengo por qué soltar el martillo tan pronto. Bien. ¡Ah! Mario, la ha fastidiado. Ya habéis perdido el mundial. No, no vamos a llegar a ninguna parte. Madre mía. No conseguiré que me suelten ningún objeto los huevos estos. Intentaré matar a prácticamente todos los enemigos que vea. Así es posible. Aunque a veces, sobre todo en la siguiente área, se va a hacer un poco cansino. Porque hay más gente que en la guerra. Hay una cantidad de enemigos ridícula. No hace falta meter tantos enemigos. Ya no aportan nada. Están solamente... Los enemigos están bajo comisión y están más que gastando dinero inútilmente. Porque no están haciendo tampoco nada para la labor. Tira esto al tronco este. Vamos a apagar los fuegos. Eso es posible. Y este otro también. Bien, bien, estupendo. Y ya podemos tomar control de los adultos otra vez. Ahora, si queréis salir para afuera ya, que ya está bien. De iros por ahí a las cuevas a explorar. Que tenéis a los adultos súper preocupados. Que os metéis en cualquier sitio. Cualquier agujero del suelo que veáis. Ya tenéis que explorarlo. Madre mía, como es la juventud impetuosa. Y os vamos a tener que abandonar otra vez. Así que pasadlo bien. No, no, no les miréis con cara de lástima. No van a volver a por vosotros. Tenéis que tomar vuestras propias decisiones. Independizaros un poco. Hay que volar con Mario y Luigi y esas movidas. Uy. No, que no es si utilizas muy seguido los objetos. Luigi, eso es culpa tuya. Que conste. Nada que ver con que no estuviera mirando la pantalla. Ah, puedes cancelarlo. Bien, primera noticia. Ahora, de verdad, esta es la buena. ¿Se lo utilizan muy seguido? No, es un porcentaje. Dije, oye, ¿por qué no frenáis un poco? Vamos a hacerlo bien. Que ya os estoy poniendo en ridículo. Esto teníamos que tener costumbre. No recuerdo si en Super Star Saga podía girar en medio del aire. Supongo que sí. Segundo bloque misterioso. Es un porcentaje, me parece. Si utilizas... A veces me han dado tres objetos seguidos, a veces no me han dado una mierda. Como ha ocurrido. Creo que es un porcentaje y ya está. Tampoco hay que darle más vueltas. Y aunque no lo fuera. Utilizar huevos es casi siempre mejor que utilizar flores de fuego y esas cosas. Así que voy a spamearlo como si no hubiera un mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!